Durante el plantel superior Willy de Krar lo han sentado porque fue capitán de Maicon en el M19 ex compañero, amigo actualmente bueno, lo dirá Maicon si siguen juntos y Alberto Roche que tiene mucho que ver con toda la carrera de Maicon así que, bueno, dale un tapé para la conferencia Bueno, primero que nada, gracias por venir por acompañarnos una vez más y le queremos dar la bienvenida a Maicon, a Rafaela después de su debut en la gira de otoño en Europa y bueno, su debut en Barbarians para nosotros es un orgullo enorme, es emocionante y queríamos recibirlo en el club con todos los chicos de infantiles y bueno, con la gente que lo ha acompañado desde el principio y que son los culpables de que él esté donde está y bueno, obviamente él también es culpable, ¿no? pero la gente que está acá con él es es la gente que es una de las personas que los ha acompañado desde el principio desde el toro y bueno, y Patita, uno de sus compañeros Bueno, Maicon, contanos un poco cómo te sentís después de lo que fue el sábado pasado tu debut en los Pumas Bueno, la verdad que bastante contento una línea de experiencia fue un año bastante largo pero lo disfruté muchísimo ya sea en todos los seleccionados o en el club y viniendo acá también, en ambos clubes pero la verdad que es un año muy lindo, muy completo y disfrutándolo Contame, Maicon, bueno, primero todo el proceso de este año lo que significó para vos primero jugar nuevamente un Mundial juvenil y si en ese momento cuando estabas transitando ese pasaje justamente con el M20 soñabas con todo lo que vino en los últimos 4 o 5 meses del año la verdad que jugar en el Mundial juvenil volverlo a jugar, este año lo disfruté mucho más me sentí más cómodo, más seguro a mí mismo, en el equipo y todo y después no tenía mucha... como que quería llegar a los otros seleccionados pero tampoco me tenía tanta fe no sabía que me tenía muy bien visto y la verdad que me tomó medio por sorpresa pero después cuando me llegó la noticia le metí pila y lo disfruté al máximo ¿Por qué faltó este? ¿Te pregunto por alguna cuestión en particular? ¿Por qué faltó como? Porque vos decías que no tenías por ahí fe de que te convocan Que nada, pasa que un primera línea de 20 años es medio complicado que te llamen para un seleccionado siendo tan joven y más para una ventana como es la de noviembre que son partidos muy duros y contra el equipo porque por ahí los primera línea yo si hubiese jugado el primer partido por ejemplo en Irlanda los pilares que tenían tenían más de 7 matchs cada uno y yo no tenía ni uno es más por eso Michael, ¿por qué el rugby y a qué edad comenzaste? Porque era choto para el otro Era medio choto para el otro y era medio bruto y tenía un rugby tipo 10 años tenía más o menos y vino un día me trajeron a mi viejo me acuerdo que estaba lleno de mosquitos no me lio más estaba lleno de mosquitos y jugábamos un juego que era de los aplausos y tuviste un receso de los 10 años hasta ahora hiciste un parate después volviste y retomaste no, nunca dejé pero siempre por ahí cuando era más chico por ahí no sé tenía 13 o 12 años por ahí un mes no venía pero no, es ¿cuándo tuviste la suerte de encontrarte con Patita? y en la M15 M16 Alí la ganía de jugar al fútbol y empezó rugby y ahí y ahí lo conocimos a Patita Santiago ¿y qué significa para bueno para ustedes como es compañero de Maico de todas las juveniles este momento que está viviendo en él? como es compañero y amigo es un orgullo digamos decir que nuestro amigo llegó a jugar en los Pumas o que esté jugando en los Pumas te alegra mucho y y sí tenemos mucha fe que va a llegar más arriba todavía Maico hablando un poquito bueno del tema del rugby en este caso imagino que miraba los Pumas por televisión como lo vemos la gran mayoría de nosotros que estamos fuera del circuito de este deporte de la noche a la mañana bueno hay que vestir la casaca el himno nacional que pasa por la cabeza en ese momento cuando uno tiene que bueno hoy en día represento al país en lo más alto del deporte la verdad que como te dije pasó todo muy rápido porque tampoco sí eran los que siempre mirás por tele y todo pero no me puse a pensarlo mucho porque te terminás distrayendo por ahí te sentís menos que los demás o algo así mejor preferí enfocarme aparte yo por un lado sabía que me iba a jugar mucho porque todos los pilares que estaban venían jugando de hacía todo el año yo no y no van a sacar un pilar que está jugando todo el año para ponerlo a mí así que más que todo puse más el foco en mejorar las cosas que me iban marcando y lo que yo pensaba que estaba medio flojo y terminé mejorando al final de la gira haciendo un balance y al fin de año mejoré bastante muchas cosas que por ahí me faltaban por ejemplo al escrao lo estuve mejorando bastante que es una gran idea de los puntos más clave que tenés que tener bien para jugar un partido y lo que significa la convivencia a nivel Puma me imagino estar compartiendo vestuario entrenamiento eso también es la otra cara que tiene el deportito cuando estás llegando a lo máximo nada obvio ahí es todo muy distinto no te tenés que preocupar por nada más que te vaya bien entrenando y jugando la buena onda que hay es muy buena todos son tienen muchas tienen muy buena relación entre sí y por ejemplo a los más chicos que nos tocó ir te saben cómo integrar te saben cómo hacer de sentir parte del grupo y la verdad que uno se siente muy cómodo cuando estás así y por ahí no te sentís como excluido o alejado del grupo porque en algún punto te sentís incómodo si estás así Maiko por allí antes del partido con Valvanias te habías dicho la visión de jugar no sé contra Escocia o algún de esos partidos y qué recordás de esos 20 minutos que marcaron tu debut alguna situación particular algo de los rivales no, la verdad que no pensé mucho porque entre más lo pensaba peor es así que me sentía medio nervioso bastante nervioso yendo al estadio y todo me sentía bastante mal pero después dije ya está si me pongo a pensar en lo otro no tiene sentido y tampoco voy a cambiar nada así que me puse a pensar en el partido y al fin y al cabo termino haciendo rugby a otro nivel y a otra cosa pero pero es rugby no hay no hay mucha ciencia para jugar rugby un poco Maiko recién estuviste reunido con los infantiles ¿cuál fue el mensaje? te preguntaban vos le contaste la experiencia ¿cómo fue ese encuentro? muy lindo siempre me gusta divertirme un rato pero la verdad que muy contento de estar con los chiquitos del club jugando la tocata bien ¿qué mensaje le dejaría justamente a estos chicos de que todo se puede lograr de que pueden perseverar y pueden llegar quizás hasta donde vos llegaste y quizás ellos lo tienen en mente y te miran a vos ahora como el gran referente ¿no? ¿qué mensaje le debería? y que tenés que tener los objetivos claros a veces que tenés que saber lo que querés hacer y ir a buscarlo y tampoco ponerte un objetivo que diga no sé estar jugando en el club en el club y de la nada querer jugar en los pumas porque por ahí no se te da o vas teniendo traba y te vas joñando como vale tenés que ir dejando que pase todo y meterle la mejor cara y dar lo máximo y si llega llega y si no llega estar tranquilo porque viste todo Maiko y este es un año me imagino que en lo personal que no querés que se termine más la verdad que este año lo repetiría porque lo pasé muy bien lo pasé muy bien las veces que venía acá con mis amigos lo pasé muy bien en el Mundial Juvenil este año lo disfruté mucho más en el Mundial Juvenil me sentía mucho más cómodo con todos los chicos tenía como más me sentía más cómodo entre nosotros y todo y después bueno todos los demás que se fueron dando más a fin de año la verdad que muy buen año y para el 2019 y el 2019 es un año complicado un año largo y yo ya ahora estoy para empezar la temporada con Jabari y después si queda o no y si no tenés que seguir jugando con el club y seguir entrenando hasta que te llegue la oportunidad ¿El Mundial un sueño de que te majore? sería un sueño pero hay que meterle para llegar a eso Tito el hecho de lo que ha logrado Maiko vos estando siempre acompañándonos como quieras los inicios de él llevándolos a los entrenamientos con los profesionados y demás ¿es un aliciente para por ahí otros chicos del club que tengan esta posibilidad también el día de mañana? sí indudable llegar a esta distancia después de y pasarte por los chicos del club por algunos chicos que fueron en este club si no fue rápido no llegó casi a la mentira casi a la mejor edad pero sí indudablemente ayuda a todos ayuda al club mismo ya más allá que Maiko llega después de plaza pero en realidad Maiko es de acá y somos claro Maiko es de acá nosotros trataremos de captarlo de la mejor manera esto de traerlo ahora a que ven a ese trabajo hoy tiene que ver con los chicos y donde apuntamos nosotros hacer fuertes las bases que los chicos trabajen en este tema de en su momento la charla ya contó la relación de cómo se llega donde se llega es muy difícil paso a paso lo importante y nosotros tenemos que fortalecer abajo para poder tener mejores jugadores en plantel superior y de hecho si sale oportunidades como esta se darán pero el trabajo está al otro lado está en conseguir que el club sea más grande la camada de Maiko ahí no está esto también a futuro imagino cuando comienzan tantos chicos que han pasado por ustedes que son los entrenadores que tiene el club se imaginaba usted a corto plazo tener un Cuma que representa el clara de Rafael en la selección argentina además Maiko debutó en mayoría en juveniles con 14 jugadores en cancha o sea no había muchos jugadores eran 14 eran 14 eran 14 y Maiko era gordito no era Maiko de hoy que te lleva ahí de grande el lograto acá pero es como que en ese momento nadie ve eso nosotros queríamos mejor Maiko mejor patita mejor bomba el mejor porque éramos 14 y terminó el año creo con 19 después de haber recuperado lo que decía Maiko en ese momento que hicimos un mes y volvía acá hay chicos que salen un año y vuelven nosotros Maiko en 14 había sido un plantel bastante importante después se van algunos chicos no arrancan y nosotros terminamos a fin de ese año con 19 chicos el otro somos 22 entonces eso es lo que se busca y bueno Maiko es algo que va lo decimos Maiko porque es Maiko hoy cualquier chico va por otro lado que tenía condiciones tenía tamaño físico peso tiene muy buen tackle muy buena carrera para el peso que tiene fue a una suma de cosas pero creo que lo más importante fue ya en esta terminación de Maiko hoy cuando él sube al seleccionado en 16 llegan 17 porque en 16 no había ido llegan 17 y todo el trabajo de él fue muy importante porque nunca aflojó o sea y lo más importante por ahí para Tobago que estuvo solo ya arranca con Mateo Villar en los primeros dos partidos del año anterior del campeonato argentino pero ya arranca enero solo y eso por ahí la parte mía fue acompañarlo o sea lo mío era acompañar hacer amistades me encuentro con gente vieja como yo pero el trabajo de él tiene mucho que ver el resultado de hoy o sea lo que se ve hoy es una una vez que estamos aprovechando nosotros pero lo que él dio en su momento eso mejor no nadie lo vio era solo era Santa Fe volver Santa Fe volver ir a Esperanza venir a dedo un montón de cosas que hizo solo que eso es lo importante pero eso es lo que tenemos que transmitir a los chicos que es el trabajo no hay historias acá el chico que trabaja tampoco dice que va a llegar pero el camino está más cerca Ale seguramente seguramente entre algunos años recordarás que en tu gestión tuviste a Maiko como mundialista juvenil y como de Puma seguramente para decir algo a otro presidente mirá yo creo que también sí pero creo que es injusto porque a mí me toca ser presidente cuando se vive este momento pero la verdad yo no siento que haya hecho nada para que él llegue esta gente los compañeros y muchas otras gente que no se ve la que hizo eso todos esos detalles que te cuesta el toro lo que él hizo con Maiko no lo hizo solo con Maiko él lo hace 15 años que lo hace más o menos pero con todos los chicos está todos los miércoles yendo a Santa Fe con su auto carga cuando son muchos a veces vemos de conseguir una sprinter y llevar pero esto lo hace desde hace 15 años consecuentemente toda la semana van a Santa Fe en Santa Fe nosotros somos visitantes por más que pertenecemos a la unión los chicos se tienen que ganar su puesto distinto y eso es lo que hace que estos chicos lleguen obviamente que él tiene mucho que ver todo lo que dice pero es el laburo que no se ve la gente que no se ve yo creo que es injusto que yo hoy esté acá con ellos yo creo que hay mucha otra gente que tendría que estar acá Maiko ¿hay un favor especial por ser del interior del interior de los clubes? y no sé yo por ahí siendo de una provincia grande como ponerle de Buenos Aires en algunas cosas como que tiene más fácil porque tenés donde ir a entrenar y todo más fácil ponerle yo cuando era más chico como decía me tenía que ir con él a entrenar a Santa Fe tres o dos veces por semana o bien iba con el hijo de él también muy amigo o con otros chicos de primera que siempre me hacían el aguante o por ahí yo tenía que ir a la escuela y tenía que salir de la escuela a los pedos porque tenía que llegar a mi casa a cambiarme y irme a entrenar a Santa Fe y siempre por ahí me esperaban y todo pero y después tenés que irme a Santa Fe y después tenés que irme a Rosario y en Rosario tenés que arrenarte solo es bastante duro pero se termina disfrutando porque si si después se te da es lindo ver todo el camino que hiciste y que dio resultado perfecto